Esto es lo que está, ah, ah Nos fuimos pa' la calle Alquifría 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 Hasta noche hasta salve bajo la lluvia a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me miraste loco Estás movado Ya no te quiero Hace el frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Para que te irme la piedra En un boquete de pantalón Voces tan frías Como la miel viene alrededor Voces tan franjas Que ya no te quiero hacer Tanta noche hasta salve bajo la lluvia a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me miraste loco Estás morado Ya no te quiero Ja, ja, ja ¡Bomba! 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 Una estrella roba que todos te lo imaginan No me quedan Si, pero hazme una vuelta viejo ¿Quién es? Es compadre ¿Compadre quién? ¡Compadre! ¿Qué compadre? ¡Qué compadre! ¡Ay monar! ¡Oh my god! Pero... Y esa casa tan grande ¡Pero, pero cómo tú estás! ¿Y qué ustedes hacen aquí? Tenemos el mismo, diferentes colores ¡Wow! ¡Qué heavy! Eso sí es heavy ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Esa es la mujer que trabaja aquí ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué casa más! ¡Siéntese! Le traen un camisito ahora mismo ¡Pero! ¿El estilo es esto? ¡No! ¡Ah! Yo no sé... ¡Esto es de Village! ¡Siéntese! Le traen un camisito ahora mismo ¡Está más joven que nunca! ¡Está bien! ¡Ay! Como que... ¡No me puedo sentarte! ¡Pues! ¡Déjeme tratar! ¡Ay! ¡Perdón! Pero... ¡Este es el asiento mío! ¡Ah! Pero yo no me puedo parar ahora ¡Siéntese! ¡Está bien! ¡Para que estuviera en su casa! ¡Oh! ¡Para que estuviera en su casa! ¡Ah! Así que usted trata a los amigos ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Vieja! Traele algo al compadre aquí ¡Ya me meto! ¡Ya me meto! ¡Y los hijos! ¡Están ahí bregando! ¡Wow! ¡Mira que casa! ¡Está linda! ¡Bueno! ¡Eso es! ¡Eso es algo moderno! ¡Como el bíper! ¡A mí me compraron un bíper! ¿Y qué es esa mierda? ¡A mí me llaman y eso hace... ¡Pi! 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 ¡Si no me vibran! ¡Wow! ¡Tóquelo! ¡Tóquelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mire hay una pregunta! ¿Tienes baño? ¿Y qué estamos aquí? ¡Yo quiero usar el baño! ¿Y qué es eso? ¡No! Le digo... ¡Tengo que usar el baño! ¿Y qué es eso? ¡Tengo que usar el baño! ¡Eh! ¡Tengo que usar el baño! ¡Por que $15 en $15 en $15 en $15 en $15 en $19 en $의50! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!